Música 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 La provincia de Misiones es un edad natural Con su clima tropical y sus verdosos yerbales Perfumada de azares y su selva milenaria Misiones la legendaria una de los yerbatales De incomparable belleza esta hermosa posada Y frente mismo hermanada la bella encarnación Muy pintor esta región solo vera y el dorado Apóstol le viene llamado lugar de ensoñación Música La antigua candelaria las minas de San Ignacio Con la garganta del diablo son lugares atrayentes Las cataratas imponentes muestran mundo su belleza Su colorido refleja con su pulgo reluciente Hasta el puerto Iguazú brindando con la frontera Música Y Montecarlo a la vera y Montecarlo a la vera Y Montecarlo a la vera del añoso Paraná San José y San Javier, Concepción de la tierra Andrecito y Campuviera junto al puerto Libertad A los pueblos de Misiones con afecto le cantamos Y con amor le brindamos este genuino cantar Un abrazo fraternal para todos lo ofendamos Y a los que no le nombramos que no sepan disculpar Un abrazo fraternal para todos lo de los que no sepan disculpar Un abrazo fraternal para todos lo de los que no sepan disculpar Un abrazo fraternal para todos lo de los que no sepan disculpar Un abrazo fraternal para todos lo de los que no sepan disculpar Un abrazo fraternal para todos lo de los que no sepan disculpar